Cientos de corazones sandinistas celebraron con alegre Diana el inicio del mes victorioso 42-19, año de victoria y de paz. Celebrando el inicio de julio victorioso en el 42 aniversario con el triunfo de la revolución, cuando empezaron ya la ofensiva final en todo Nicaragua para el derrocamiento de la dictadura somocista. Una caravana llena de alegría que recorrió las principales calles de la ciudad patrimonio cultural de la nación, con filarmónicos que victoriaban en respaldo al buen gobierno sandinista que trae victorias educativas y de buen vivir. Celebrando un mes de victoria, un mes que está lleno de fe y esperanza. Vamos hacia una ruta donde nuestro buen gobierno dirigido por el comandante Daniel Ortega Saavedra nos lleva hacia un desarrollo seguro para el bienestar de nuestro pueblo. Y algo muy importante es que este buen gobierno ha defendido la soberanía, el decoro nacional ante los ataques del imperialismo norteamericano. Siempre vamos a estar al frente, siempre sacando todo lo que tiene nuestro buen gobierno, nuestras carreteras, nuestro vaso de leche para los niños, nuestras mochilas y el julio victorioso vamos adelante. Les informó desde el departamento de Masaya con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sainz Padilla, Multinoticias.